Mi nombre es María Lorenzato, estoy encargada del área de recursos humanos de la empresa Dubomo SRL, nos dedicamos a la fabricación de helados. Tenemos firmado desde el año 2019 un convenio de gestión de residuos orgánicos, donde consiste en separar los residuos orgánicos que generamos acá en la fábrica con el Instituto Superior Multiversidad Popular, que ellos lo utilizan para hacer compostaje. Todos nuestros helados de frutas están realizados con frutas naturales, así que eso genera cáscaras y material orgánico que es utilizado por ellos. Esto lo iniciamos queriendo que esta acción se multiplique en todos los hogares y podamos hacer esta separación de residuos orgánicos de inorgánicos y así contribuir a reducir el volumen de basura que tiene que recolectar el municipio. Además, tenemos el beneficio de tener abono para nuestras plantas, huertas y todo lo demás que querramos generar en nuestros jardines.